La madrugada de este martes, un sujeto de mediana edad fue asesinado de un balazo cuando se encontraba a bordo de una camioneta en inmediaciones de la alcaldía de Tlalpán. El ahora oxiso fue identificado como Marco, n, hermano de un diputado de Morena. El asesinato tuvo lugar sobre la calle Sotután casi esquina con Tenosique en la colonia Pedregal de San Nicolás Pedregal 2 da sección, en la alcaldía ya mencionada. ¿Qué puede interesar? México y Afganistán lideran lista de periodistas asesinados en 2018 de acuerdo con los primeros reportes. Una bala fue lo que le quitó la vida al sujeto de aproximadamente 50 años de edad quien se encontraba a bordo de su camioneta tipo pick-up. El ahora oxiso respondía en vida por el nombre de Marco Antonio Hernández Mirón, hermano del diputado de Morena, Carlos Hernández Mirón. Elementos del Ministerio Público acudieron al lugar para recabar información y realizar las primeras pesquisas. Tras varios minutos, el cuerpo del oxiso fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, con el fin de llevar a cabo las diligencias pertinentes. Punto. Te recomendamos, asesinan en Tamaulipas a juez y fiscal que llevaban caso de la española Pilar Garrido. Las primeras líneas de investigación indican que podría tratarse de una venganza por conflicto de asentamientos irregulares promovidos por el legislador cuando formaba parte del PRD. ¡Suscríbete al canal!